Para la venganza ningún camino es largo. El cónsul general de Bolivia en Hamburgo se había engalanado para esperarla. Traje oscuro, corbata de lana azul que contrastaba con la camisa blanca, gemelos que lucían un escudo, el bigote afeitado al estilo militar. Es el primero de abril de 1971. La bandera tricolor cuelga flácida en el frente del edificio. 10 menos 20 de la mañana. Roberto Quintanilla Pereira, el cónsul, está sentado en su oficina. Es el personaje más odiado por la izquierda mundial y sobre él pesa la maldición de Fidel Castro. Todos los responsables de la ejecución de su hermano de sangre, el Che Guevara, deberán ser eliminados. Él fue quien ordenó que le amputaran las manos al Che y con esa profanación firmó su sentencia de muerte. En 1970, por su propia seguridad, el gobierno de Bolivia decidió enviarlo al extranjero. El 25 de marzo, una supuesta australiana que gestionaba un visado había solicitado telefónicamente una entrevista en el consulado y el primero de abril se encuentra en la antesala. Su mirada recorre ligeramente una imagen del lago Titicaca. Los guerrilleros están entrenados para cuando llegue la hora de disparar. Ella es una guerrillera, pero eso no la ayuda hoy a calmar la sensación de ahogo. Empujada por el torbellino que siente en su interior, la joven da vueltas en la sala de espera. El arma liviana que lleva en la cartera irradia una presencia abrumadora. Por fin aparece el cónsul general, el hombre al que le ha llegado el momento de morir. Por un instante fugaz, ambos se encuentran frente a frente. La mujer saca un Colt Cobra 38 Special. Sus nudillos se ponen blancos por la tensión, no hay lucha. Mientras ella apunta, él se queda inmóvil, como petrificado, con una mano apenas alzada para defenderse. En ese mudo duelo, ambos pueden ver el fondo más profundo de sus ojos. Ven la derrota y la humillación del comandante Guevara en la selva. Ven su cuerpo tieso sobre las sangarillas de aquel nefasto poblado de Valle Grande. Era sabido que el ejército de liberación nacional que había creado el Che estaba detrás de este hombre. A pesar de ello, la venganza lo sorprende porque hace su aparición encarnada en una mujer tan atractiva, de una belleza deslumbrante, como se dirá a partir de entonces. Tres tiros ingresan en el cuerpo del cónsul. En la milicia guevarista había una guerrillera a la que llamaban Emilia. Ella era la encargada de dar con Quintanilla, la que viajó 11.000 kilómetros de ida y 11.000 kilómetros de vuelta para hacerlo. Con ella, la venganza dio la vuelta al mundo. Atravesó continentes, usos horarios, cadenas montañosas, océanos, desiertos. En un cementerio de La Paz puede verse una lápida con el nombre de Mónica Erlt. Mónica se hacía llamar Emilia, pero la tumba está vacía. El cuerpo de la bella asesina de Quintanilla nunca fue enterrado en ese lugar. El cuerpo de la bella asesina de Quintanilla nunca fue enterrado en ese lugar. El cuerpo de la bella asesina de Quintanilla nunca fue enterrado en ese lugar.